¡Suscríbete! Siempre te ha apasionado, siempre ha sido lo tuyo. La verdad es que la música negroide, el funk en este caso, el blues, el soul, el rhythm and blues, pues por causas naturales. ¿Por qué será? ¿Por qué será, verdad? Por causas naturales me da mucho la atención, es lo que se escuchó en mi casa desde chiquito. Yo nací, crecí en México, sin embargo mi papá vivió en Estados Unidos muchos años. Él tocó mucho country, hizo mucho jazz y también hizo mucho blues. Entonces en mi casa había mucha música negra, hasta que yo entré a OB7 yo no escuchaba radio. Yo no escuchaba pop, yo no escuchaba pop latino, yo no escuchaba música en español, excepto por Fito Páez, Rocio Durcal y Sabina. Eran los únicos que me puedo acordar de chiquito en español y ya, y cri cri. Fuera de eso nada en español. Y a los 19, 20 años empecé a escuchar música en español, pero la verdad es que al final del día mi adolescencia, mi infancia, fueron mucha música negra. Y lo que te comentaba es, me marcó muchísimo, me marcó muchísimo. Yo siempre quise hacerla, siempre fue algo que quise hacer. Yo creo que el disco pasado, que lo hice como artista independiente, me dio muchísima confianza en darme cuenta que realmente mi público cree en quién soy. Yo hasta cierto punto tenía esa marca de las disqueras, que las respeto mucho, lo dejo bien claro. Las disqueras siguen un patrón que está marcado por la fórmula de la industria misma. Y ese es su trabajo, al final del día, lo respeto y lo admiro. Así es. Pero tienen tal vez menos margen de riesgo, ¿no? Porque cada uno... Y más ahora, ¿no? Sí, exactamente. Como están las cosas. Y cada uno en su puesto tiene que darle una respuesta a algún jefe o a la industria misma. Así es. Tú como artista independiente te puedes dar lujo de decir, yo hice un disco para mí, para mis amigos, o yo hice un disco para mí, para mis fans, y se acabó, ¿no? En mi caso yo tuve, en escena para el señor alisco pasado, yo tuve esa ventaja. Tenía mucho mayor margen de riesgo. Lo intenté, lo hice. Me di cuenta que les gustó mucho, por ejemplo, Un Nuevo Mundo Sin Ti. Parará, pa, parará. Que la base es un country gospel. Y dije, wow. Si ya pude hacer un country gospel y meterlo en radio. Y en su momento hice un blues que fue Duele, ¿no? Porque Duele. Eso es blues. Entonces dije, bueno, ya hiciste blues, ya hiciste country. A ver, arriesgate con un funk. Después vino la alianza con la disquera, que es Universal y Bobo Producciones, que les agradezco mucho. Que, bueno, en realidad es Bobo Records, que les agradezco muchísimo que hayan confiado en mí para ser el primer artista que quieren lanzar como alianza. Y lo que más me sorprendió fue que en la junta escucharon esta canción y dijeron, esa eres tú. Esa fue la respuesta, esa eres tú. Y dije, wow, ya me entendieron. Exacto, por fin. Después de tantos años y tantas batallas ya me entendieron. Eso es fundamental para un artista como tú, creo yo, porque pocos pueden cantar lo que estás cantando. De una manera tan honesta, tan natural, con tanta credibilidad. Sabes que me cuesta más a mí apegarme al pop regular o regional, por llamarlo así. A mí me cuesta un poquito más hacer una balada pop básica, porque no estoy acostumbrado. Mi oído no está acostumbrado, mi voz no está acostumbrada. Yo vengo en mi coche y vengo escuchando mucho country. Entonces, mis inflexiones vocales se van hacia allá. Para mí es muchísimo más fácil. Exacto. Es natural. Hacer un pop que esté basado en el country, que esté basado en el funk, que esté basado en el gospel, se me hace mucho más fácil. Y yo siempre les he dicho, si quieren ver la mejor versión de mí, déjenme hacer lo que sea hacer. Déjenme, van a ver. Y aparte, te puedo augurar, me atrevo a decirte que seguramente te va a ir muy bien y seguramente te va a ir muy bien a la gente que invirtió en ti, a Bobo, a Universal, porque lo estás haciendo de corazón. Así es. Y lo que se hace de corazón, lo que se hace de manera natural, sin buscar el reconocimiento popular o el éxito económico, funciona. Sí, absolutamente. Y entonces todo eso, que regularmente se busca a través de una fórmula, viene por naturaleza, viene solito. Así es. Y le ha pasado a muchos artistas, ¿sabes? Pasa, por ejemplo, con Sin Bandera, con Mario Doma, ahora que creo Camila, con Julieta Venegas en su momento. Cuando ya estaban a punto de la carta de retiro de sus disqueras, cuando ya no tenían nada que perder, fue cuando se arriesgaron. Y cuando se arriesgaron fue cuando crearon genialidades. Bueno, pues Natalia La Forcade, ¿no? Natalia La Forcade, que, claro, arrancó siendo un pop que era totalmente diferente a lo regional que está haciendo ahora. Y tú ahora la ves brillar, ahora la ves ser quien ella es en su centro. Es en su centro. Es en su esencia, en su centro. Y además, con mucho éxito, ¿no? Sí, y es donde como artista brillas más, ¿no? Yo a veces hay que pensarlo, sí somos la industria del entretenimiento, y antes que cualquier cosa somos entretenedores, eso hay que tenerlo siempre claro. Porque si no, eres un disco que se queda en un cajón para ti, para tu novia y tu mamá, ¿no? Se acabó. Realmente tienes que hacer música para compartir y para mover masas. Pero la mejor manera de mover masas es ser honesto. Habrá muchos otros corazones que se sientan como tú. Así es. Entonces, si lo haces como fórmula, a veces no sirve, si lo haces de corazón, vas a encontrar empatía. Porque vas a encontrar a los demás que realmente dicen, oye, a mí también me gusta ese género, a mí también me gusta lo que haces, y a mí, yo también me siento así, yo también quiero decir eso. Y probablemente estabas diciendo lo mismo que decían todos los demás, y a mí, yo necesitaba a alguien que dijera lo que yo quería decir, y ya salió este otro que está diciendo lo que yo quiero decir, y ahí es donde te vuelves un artista único, creo yo. El proceso no fue fácil, ¿no? Nada. O sea, de verdad, de verdad, te lo digo de corazón, y creo que lo sabes, ya son muchos años, me da mucho gusto verte haciendo esto, escucharte hablando así, sobre lo tuyo, porque creo que pasaste, todos sabemos, lo que pasaste, y luego lo que eso trajo como consecuencia dentro de tu carrera también, que fue un asunto como de mucho probar, ¿no? Andabas como explorando muchas cosas, me imagino que hubo muchas dudas, etcétera, etcétera. Lo que me pasó principalmente fue que caí en un, caí en una realidad absoluta, por decirlo así, después de lo que me pasó hace ocho años, empecé a entender que un ser humano está preso, no solamente detrás de unos barrotes, también puede estar preso en su mente, en su alma, en su creatividad, cuando no cree en sí mismo, cuando se apega a la fórmula básica. O sea, si a ti no te llena, si te llena, dale para adelante, es lo que quieres hacer, pero yo de repente, después de pasar eso, por eso creé The Fishes, por ejemplo, también la banda de rock que tuve, que probablemente pronto hagamos otro disco. A eso me refería. Ahora toco en una banda gospel, soy baterista, y fue donde empecé a pensar, oye, mi instrumento favorito en la vida es la batería, de hecho, lo que más me gusta hacer, más que cantar más cualquier cosa, es tocar la batería. ¿Y por qué no tocas la batería en ninguna banda? Entiendo. ¿Por qué no estás creando? ¿Por qué no lo estás haciendo? ¿Por qué estás preso en tu propia vida? Entonces, de ahí, empecé a despertar, cosas que la gente no sabe, es que el año pasado estuve en bancarrota dos veces, porque yo invertí todo mi dinero en recrearme. Invertí todo mi dinero en cena para desayunar, invertí todo mi dinero en ser quien era, pero invertí todo mi dinero en ser feliz. Esa es la parte más importante, en decir, quiero estar pleno, más que feliz, en estar pleno, en tener gozo, en saber quién era. Y en saber que la verdad es que, bueno, gracias a Dios tampoco soy una persona banal, ¿no? Entonces, yo dije, vale la pena, vale la pena y el dinero regresará, si es a través de mi carrera, y si mañana termino en otra carrera, y si termino sirviendo de otras maneras, porque creo que todos somos servidores de una u otra manera. Totalmente, así es. Entonces, si mañana termino, no funciona lo en mi carrera, termino siendo servidor en otra área, en otra profesión, pues lo haré con gusto, lo haré buscando quién realmente soy. Y hoy, para mi fiesta... Y lo estás encontrando. Esa es una respuesta de eso. Ese es el encuentro. Una disquera mainstream que escucha un disco que yo hice como independiente todavía, cuando invertí todo mi dinero, y lo escuché, dice, eso yo lo firmo, va de regreso, otra vez estoy aquí contigo. Para mí es toda una travesía que me tiene absolutamente pleno. Te felicito. Muchas gracias. Me da mucho gusto verte. Muerde ganas por escuchar ese disco completito. Seguro que sí, creo que te va a gustar mucho. La verdad está bien lindo. ¿Cuándo sale completo? A finales de este año, creo que para noviembre. Pero antes de que termine el año... Sultar sencillo por sencillo. Exactamente. Sultaríamos un par de sencillos y después viene el disco. Me da mucho gusto verte aquí. Muchas gracias, igualmente. Felicidades por todo este proceso, pero sobre todo por el resultado. Muchas gracias. Por lo que ahora estás presentando, por lo que este proceso te ha llevado a hacer. Y la verdad es que no pude, ni hubiera podido jamás hacerlo solo. El disco se llama Somos Muchos y Venimos Todos, porque sin el apoyo tuyo, de prensa, de fans, de público, de seres queridos, de Stefano Bieni, el productor del disco y del disco pasado, que me dijo, creen en ti, creen quién eres. Mucha gente te voltea a ver y te ve tal vez hasta más arriba de lo que tú estás haciendo ahorita. ¿Por qué no les crees a los que te dicen, oye, eres un gran artista, no? Lo eres. Me entiendo, se lo agradezco mucho, no hubiera podido sin nadie, por eso el disco trae ese mensaje y por eso ese disco va para allá. Felicidades, Calimba. Muchas gracias. Es Calimba, señores y señores, él está de regreso, por fortuna, en lo suyo.